Lamentablemente, Netflix acaba de anunciar un incremento en la tarifa de su servicio. Están subiendo aproximadamente 2 dólares en cada uno de los planes. Ahí les muestro la notificación que yo como usuario de Netflix recibí rumbo ya a los 13 dólares. Se han ido dando aumentos frecuentes, permanentes en el servicio de suscripción de Netflix. Hay algunos países latinoamericanos que no están incluidos. Pero lamentablemente, la República Dominicana es una excepción respecto a ese parámetro. Y sí se incluyó, por lo que dentro de los nuevos planes, como están viendo en pantalla, el básico estará pasando de 8 a 9 dólares. El plan intermedio estará pasando de 11 a 13 y el que es premium estará pasando de 12 a 14. Dependiendo de los planes, casi son 2 dólares que se ha ido incrementando. Esto es muy vinculado a la necesidad de poder tener un mayor nivel de recaudación de ingresos para poder financiar mucho del contenido original, para poder mantener y actualizar los servidores o computadores de gran capacidad, poder pagar por nuevos derechos de película, poder producir nuevas películas. Y hay un tema que le ha hecho mucho daño. Ahí ven la proyección de los usuarios, que ya son más de 120 millones en todo el mundo, pero muchas personas están compartiendo sus cuentas. Y eso de compartir las cuentas está incidiendo e impactando directamente en los niveles de ingreso, porque limita la cantidad de personas potenciales, de clientes que puedan registrarse o suscribirse. De ahí la nueva medida que se aplicará de poder tener una identificación algorítmica cuando una cuenta es usada por una mayor cantidad de usuarios reales de los que fue concebido. Ellos van a ir viendo la IP, como le habíamos dicho, y cuando vea que una persona se está conectando de una dirección que no es la frecuente, ni es una dirección típica, entonces la van a bloquear. Por eso, para los que no puedan ir pagando estos nuevos niveles de pago, hay tres plataformas gratuitas. Freep Dive, que la ven ahí en pantalla, que es una iniciativa incluso vinculada con Amazon. Es una plataforma de películas, de contenido de video totalmente gratuito. Y ahí ustedes pueden ver y se pueden registrar de forma gratuita. Esa es la primera plataforma. Vamos a ver la segunda para que puedan tener cada una de las disponibles. Ahí la ven en pantalla. Esa es la segunda opción, Opla, que la pueden utilizar para también ver contenido totalmente gratuito. En ocasiones la cuenta vinculada a su perfil de Facebook o a otro perfil que usted tenga de red social. Y vamos a ver la tercera plataforma, que ahí la ven también en pantalla para que puedan registrarse totalmente gratuita. ¡Gracias! ¡Gracias!